Posterior que va a estar dada por el nervio glosofaringeo y en los tercios anteriores va a estar compartida tanto por la rama mandibular del trigémino y una rama del nervio facial que es el nervio cuerda del tímpano que son los que nos va a dar la sensación de los sabores. Entonces los tercios anteriores está compartida por estos dos nervios. Por último pues vamos a ver los laterales de la cavidad oral que propiamente ya es la mucosa bucal, los carrillos en el cual es importante revisar porque es donde vamos a encontrar la desembocadura del conducto de la glándula parótida que es el conducto de esteno. Lo vamos a encontrar aproximadamente a nivel del segundo molar superior y pues de igual forma en esta zona tenemos que valorar el músculo macetero y el músculo voxímico. No sé, dudas, preguntas de lo de la anatomía de cavidad oral. No, creo que todo muy bien. Bueno, vamos a ver ahora las lesiones de la cavidad oral. El papiloma es la lesión benigna más frecuente que vamos a encontrar en la cavidad oral. Las que están relacionadas propiamente primarias de la cavidad oral son aquellos relacionados con el BPH número 13 y 32. No son exclusivos estos, pero son los más comunes, por así decirlo, como vulgares de la cavidad oral. También están asociados a los de tipo maligno que son los que están dados por el BPH 6 y 11. Suelen ser de tipo asintomático, normalmente no causan ningún síntoma a menos de que más que nada sufran algún tipo de traumatismo y que empiecen a sangrar, pero por sí solos realmente no causan dolor, no sangran, más que nada la sensación de un cuerpo extraño dentro de la cavidad oral. Puede encontrarse en cualquier parte de la cavidad oral, pero principalmente los podemos encontrar a nivel de la úvula y del paladar blando. Son tumoraciones de aspecto berrucoso, rosadas, que pueden o no tener un pedículo y son friables. O sea, si nosotros estamos tocándolas o intentamos aplastarlas, pues van a, en ese momento sí pueden sangrar, pero por sí solo realmente no. Esas, pues son proliferaciones del estrato epitelial mucoso. Cuando están asociadas a ciertos traumatismos o fricción, podemos encontrar también displasia epitelial leve o hipercaratosis superficial. El diagnóstico diferencial, pues siempre va a ser con algún tipo de carcinoma de la cavidad oral. Entonces, este, normalmente no es frecuente que los papilomas orales degeneren siempre a un carcinoma, pero pues sí siempre es una posibilidad. Por lo tanto, siempre que encontremos alguna, lo indicado es realizar una biopsia y pues una resección con bordes libres. Y bueno, también esos tienden a recidivar muy frecuentemente si este, no se quita adecuadamente bien todos los bordes. La estomatitis aftosa es, pues lo comúnmente conocido como las aftas orales, ¿no? Son vesículas superficiales de color amarillenta que se van a romper y van a dejar alteraciones con un eritema. Son dolorosas y normalmente tienden mucho a la recidiva. Hay diferentes tipos de etiologías, principalmente las de tipo viral, pero también se han asociado con algunas alteraciones hormonales o deficiencias nutricionales, específicamente de deficiencia de vitamina B, ácido fólico, hierro. También se asocia a algunas otras enfermedades generales sistémicas o como la impersensibilidad al gluten, alteraciones gástricas o traumatismos propios por la dentadura. También hay algunas enfermedades de tipo sistémicas que se manifiestan en la cavidad oral con estas úlceras, como es la enfermedad de Besset, la enfermedad de Crohn. En algunos casos debutan también pacientes con síndrome de inodeficiencia adquirida con este tipo de ulceraciones, pacientes celíacos o con anemia megaloblástica. Y también existe una predisposición familiar. También se ha visto que hay, en algunos casos, se asocia a personas que tienen sobreexpresión del HLB52, el 44 y del DR7 y DR2. Doctora, perdón, tengo una duda con la etiología. En el caso de por qué se dividió la etiología con deficiencia de vitamina B, ácido fólico, hierro y que en sistémica si hay anemia, ¿esto quiere decir que no es necesario que la deficiencia sea tanto como para demostrarse una anemia o si ya los pacientes llegan con anemia? No necesariamente, o sea, al grado de que te lo veas específicamente no con una anemia. O sea, aunque haya una deficiencia que no te dé una anemia con el simple hecho de existir, pues empiezan a salir las úlceras, o sea, no necesariamente. Y algunas veces, pues digo, no necesariamente es por la deficiencia de vitaminas, sino por la infinidad de causas. Gracias. Vamos a dividirla en tres tipos. La estomatitis aftosa menor, que es la más común. Esta también conocida como las úlceras de Niculix, que se presentan en 80% de los casos. Característica de esto es que son vesículas menores de un centímetro, en promedio aproximadamente de uno a cinco milímetros de diámetro. Y suelen presentarse muy pocas, en un número entre uno a cinco. Y el sitio principal donde las logramos identificar, pues es en la mucosa labial. Estas, independientemente si se les da o no tratamiento, van a sanar en un promedio de siete a diez días, sin dejar ninguna cicatriz. La estomatitis aftosa mayor, o también conocida como periadenitis mucosa, se presenta en menor grado, aproximadamente 10% de los casos. Esta se caracteriza por úlceras que son mayores de un centímetro. Entre uno a tres centímetros es el promedio que se han encontrado. Estas, a diferencia de la menor, van a durar más de la semana, que son hasta 30 días, o inclusive más hasta meses. Y suelen dejar cicatriz posteriormente a sanar. Estas se presentan con dolor más intenso. Pueden también presentar fiebre ocasional. Se asocia a disfagia o dificultad al hablar, precisamente por el dolor y la gran ulceración que deja. Estas no solamente se limitan a la mucosa labial o la mucosa vocal, sino que se pueden encontrar en cualquier otra parte de la mucosa no masticatoria. Por ejemplo, en las fosas amigdalinas, en el piso de la boca, la valécula o el paladar blanco. La estomatitis herpetiforme la da el herpesvirus tipo 1. Este es muy característico de que son úlceras múltiples. O sea, los vamos a encontrar en mayor número y van a ser de tipo puntiforme, desde 1 milímetro hasta 3 milímetros y van a estar confluentes entre sí. Suelen ubicarse en la mucosa no masticatoria, o sea, en cualquier parte de ya sea el piso de la boca, el paladar, paladar duro o blando. Y también es característica de presentarse en niños. No es exclusivamente de los niños, puede presentarse en cualquier etapa de la vida, pero sí es más frecuente en niños de entre 1 a 5 años. Y suele presentarse con algunos eventos de fiebre, de malestar general o adenopatías. Y estos suelen curar igual independientemente si se da o no tratamiento o en 10 días. Básicamente el tratamiento de las úlceras, lo ideal y primordial sería identificar cuál pudiera ser la causa. A veces es muy difícil poder específicamente saber si tiene algún componente en específico. Pero bueno, dentro del abordaje de diagnósticos, si ya tenemos un paciente que tiene diagnóstico de alguna enfermedad sistémica, pues más que nada sería como para un poco de tratamiento sintomático y preventivo. Y en los casos de, como mencionamos ahorita, que sí identifiquemos que tienen alguna deficiencia, que cuando es muy leve es muy difícil identificar, a menos que, por ejemplo, anemia, pues sí, dar el tratamiento para sustituir esta deficiencia. Entonces, tratamiento, pues más que nada sintomático, este, se puede dar tratamiento también con aciclovir tópico. La diferencia, pues de estas tres, es más que nada el tiempo y el número y tamaño de entre estas. Menor, ya hablamos de que son menos de un centímetro, aproximadamente tres milímetros, duran de siete a diez días y suelen sanar sin dejar ninguna cicatriz ni nada, que es la más común. La mayor, pues es como habíamos comentado, puede situarse en cualquier otra parte que no sea la mucosa labial y, este, puede verse tanto en las amígdalas, en los pilares anteriores, en el paladar blando. Estas son de mayor tamaño y suelen dejar, pues, una cicatriz posterior a sanar. Y las arpetiformes, confluentes, varias en una zona, puntiformes, y igualmente estas suelen sanar más o menos entre los diez días, aproximadamente. Doctora, una pregunta. Entonces, ¿cuál sería como la causa más común de que aparezca una menor o bien la causa más común de que aparezca una mayor? ¿Hay algún agente causal como, en general, para que podamos diferenciar por qué podría causarse si es menor o mayor? De la menor, principalmente, sería de etiología viral, o sea, básicamente, pues, el ERP, que es lo más común. Este, de las mayores, sí, está más frecuentemente asociado a enfermedades sistémicas, específicamente, pues, por ejemplo, la enfermedad de Vest o Crohn, que son los más comunes. Gracias, doctora. Y, bueno, pues, suelen ocurrir, este, brotes recurrentes. Les decimos así, cuando ya son más de cuatro al año, este, va a ser una aftosis residivante. Tratamiento para estos casos que ya es muy recurrente. Podemos optar por la cauterización, ya sea con nitrato de plasta o algún láser. Bueno, es más fácil, este, tener a la mano nitrato de plata. Y, básicamente, es para que sanen en menos días, de, en vez de dejarlos evolucionar, aunque van a, ya vimos que se van a delimitar entre siete a diez días, las más frecuentes. Este, pues, podemos ayudarles un poquito con la cauterización, que va a disminuir, este, ligeramente, pues, el dolor. Y va a sanar en menos días, aproximadamente, tres o cuatro días, que realmente no es mucha la diferencia. Dentro, también, del tratamiento para, pues, sobre todo para evitar, este, sobreinfección, si uno se está, también, este, traumatizando, si se está mordiendo a nivel de los carrillos, que ahí encontremos algunas ulceraciones, se ve, no están exentas de que se puedan sobreinfectar, ¿no? Entonces, en esos casos, este, se puede beneficiar de colutorios con clorexidina. Y, este, ya en casos que sean, pues, bastante recurrentes y que los pacientes sí les causa demasiada, este, molestia, se ha optado por tratamientos con tetraciclinas o corticoides tópicos. Realmente, de primera instancia, para una estomatitis, por así decirlo, vulgar, no está como que muy indicado ponerle corticoides o tetraciclinas. Entonces, pues, se puede poner, pues, la cauterización, pero, pues, básicamente es solo para disminuir un poquito el tiempo. Lo que podemos ayudarle, pues, también a disminuir las molestias, el dolor, pues, es con lidocaina al 2%, la, este, tópica, que es en gel. Y, pues, también se ha visto que, este, una vez identificadas, cuando apenas van saliendo, este, pueden disminuir como el tiempo de evolución con el uso de suspensiones de sucralfato o de hidróxido de magnesio, que es, pues, el melox. O sea, básicamente hace como, este, enjuagues con estos. Y, pues, dar, este, medicamento, pues, antiinflamatorio para las molestias en dado caso que sea muy dolorosa, como en la estomatitis aptosa mayor. Otro síndrome, este es el síndrome de Marshall, este, que es la, el acrónimo del PFAPA, que es la fiebre periódica con estomatitis aptosa, paringitis y adenomegales. Este es un síndrome que realmente no se conoce específicamente las causas. Se cree que tiene ciertos factores genéticos o hereditarios. Y, principalmente, lo podemos encontrar en niños que van a cursar con episodios de fiebre periódica entre 3 a 6 días. Van a empezar con presencia de estomatitis aptosa, faringitis y adenopatías cervicales en la porción anterior. Estas, normalmente, durante el año se pueden llegar a presentar, este, 2 a 3 veces. Este, el tratamiento, cuando se ha identificado que recurre, pues, todas esas veces, y ya lo podemos clasificar como un síndrome de Marshall. El tratamiento, se puede dar corticoide oral, o sea, nada más en las lesiones. Este, se puede usar también la cinetidina, porque, este, como es un bloqueador de los, este, del H2, también se ha visto que disminuye la producción de, este, acción de los linfocitos. Entonces, que pudiera causar cierto beneficio el dar. Y, cuando ya es bastante, este, recurrente y con episodios con fiebres muy elevadas, este, se, hay estudios en que establecen que se puede dar un tratamiento preventivo con colchicina y vitamina B. Y, en algunos casos de, pues, todas estas recurrencias, se ha visto que realizar una adenoamigdalectomía se benefician bastantes estos pacientes, porque, pues, disminuyen las residivas. Entonces, este, no se sabe específicamente el porqué, pero, pues, sí, se cree que, al momento de que se hacen las adenoamigdalectomías, reducen estos episodios, pues, que tienen un factor, este, de componente inmunológico. La candidiasis oral, este, también es parte como de las estomatitis aftosas, también conocida como MUGET, es principalmente dado por la cándida albicans, aunque hay diferentes tipos de cándida que pueden, este, producirlo, pero, pues, esta es la principal. Este, se asocia a ciertas inmunodeficiencias, en general, este, no solamente es exclusiva de inmunodeficiencias, sino que también cuando existen algunos otros factores que llegan a atrofiar la mucosa de la calidad oral, por ejemplo, el uso de esteroides inhalados por vía oral, es una de las causas también muy frecuentes de producirse candidiasis. Igualmente, el uso de antibióticos de amplio espectro pudieran llegar a causar estas lesiones oportunistas. También, este, se ha visto que en pacientes que tienen traumatismos repetidos, por ejemplo, los que usan algún tipo de prótesis dental, en el sitio donde se está constantemente produciendo el trauma, se ha visto que aparecen lesiones de cándida. También está asociado cuando, pues, cualquier cosa que llegue a atrofiar la mucosa local, en específico la secuedad oral, o sea, la, este, disminución de la secreción de la saliva, por ejemplo, en, este, padecimientos reumatológicos, que suelen cursar con este tipo de disminución de la producción de saliva, pueden presentarse, este, episodios de candidiasis. Estas, pues, características son placas blanquecinas, que las podemos situar en cualquier parte de la cavidad oral, principalmente lo podemos encontrar en la lengua y el paladar blanco. Estas son unas plaquitas que al momento de que nosotros rascamos, van a poder desprenderse, pero van a dejar un, este, una lesión eritematosa por debajo, que va a ser muy dolorosa. Existen varios tipos de candidiasis, no solamente la más común que solemos ver, que es el comúnmente conocido como algodoncillo, que es la de tipo pseudomembranosa, existe la eritematosa, que son precisamente los, como zonas muy hiperhémicas, específicamente en las zonas donde existe el traumatismo. Estas son muy, muy características de personas que usan alguna próstasis dental. Y, pues, también existe la variante hiperplásica, en el cual, pues, no solamente vamos a ver la lesión plana, sino que, pues, ya vamos a ver, este, un aumento de volumen, principalmente se presentan en pacientes que tienen antecedentes de uso de tabaco, ya sea, este, el masticable o el tabaco, pues, normal, en fumar. También existen algunas de tipo secundario, que son conocidas como la ilícita angular y la candidiasis mucocutamia crónica. El tratamiento, pues, inicialmente, básicamente siempre es con colutorios, este, a base de nista fina, que se puede dar entre dosis de 100.000 a 600.000 unidades, que es, este, 100.000, viene en unidades de 100.000 por un milímetro. O sea, hacen los colutorios cuatro veces al día, u otra opción que se puede usar, es el ketoconazol. Normalmente, estas, este, suelen quitarse con el tratamiento, este, no hay como que ninguna otra implicación, pero en los pacientes que sí tienen un componente de inmunosupresión, pues, puede llegar a diseminarse, a no solamente quedarse en la cavidad oral, sino que se puede pasar también, pues, a la orofaringe, a la hipofaringe, e inclusive hacia el esófago. Doctora, y en estas, en estas presentaciones, ¿cómo los colutorios primarios? La lengua geográfica. ¿Manuel? Sí, doctora, tenía una duda. No te escuché muy bien. Disculpe, que si, ¿ahí me escucharon? Sí, yo sí. Ah, gracias. Que si estos, estos preparados, ya hay formulación que existen, o se tienen que mandar a hacer así como a farmacias, como la París, tipo de cosas. No, esas ya existen así, tal cual, así. Colutorios de nistatina, colutorios de ketoconazol. Y yo que el de nistatina, que es el más frecuente que usamos, está en esa proporción de 100.000 unidades por mililitro. O sea, en ese caso, pues se le puede dar, dependiendo de cómo veamos al paciente, se les da un promedio entre 3 a 5 mililitros. O sea, en ese caso, serían entre 300.000 y 500.000. La porción. Entonces, en niños, sí se recomienda usar aproximadamente 200.000. Y es simplemente, ya se vende así, tal cual, y se hacen los colutorios. Y se puede tragar, pero realmente no pasa nada. Lo ideal es no solamente hacerlo y escupirlo. Pero tragarlo no causa ningún problema, solo que sabe. Gracias. Gracias. Bueno, pasando a otra lesión, les decimos lesión porque realmente la lengua geográfica no es algo patológico. Este se desconoce específicamente su etiología. Son unas lesiones de aspecto eritematoso que van a tener mucosa atrófica rodeado de bordes queratósicos que van a hacer la apariencia de serpientes o serpiente genoso. Y son lesiones que comúnmente podemos encontrar en la lengua. Realmente no nos traducen ninguna patología. En algunos casos, se asocia o se cree que tiene que ver también con ciertas deficiencias de nutrientes, pero realmente no hay una razón tal cual. Entonces, esta va a desaparecer. Normalmente puede durar hasta tres semanas y desaparece absolutamente sin ningún problema. Esa es la clocitis migratoria benigna y se pueden presentar varios episodios durante el año. Muchas veces sí acuden pacientes refiriéndonos a estas lesiones, pero no causan dolor, no causan ningún otro síntoma, más que al momento del cepillado, pues se ven estas lesiones en la lengua. Simplemente nada más comentar que va a remitir de forma espontánea y no necesita absolutamente ningún tipo de tratamiento. Doctora, una pregunta. ¿Se puede ser cancerígeno, aunque sea benigno? No, no, realmente la lengua geográfica, o sea, absolutamente es algo benigno, para nada tendría relación con alguna malignidad. Bueno, gracias. La leucoplaquia, esta sí, a diferencia, es una lesión que suele, sí estar bastante relacionada con una lesión precancerígena. A diferencia de la candidiasis, esta al momento de que nosotros queremos rasparla, no la vamos a poder quitar. O sea, una leucoplaquia es cualquier lesión de aspecto blanquecino que se puede encontrar en cualquier parte de la mucosa. Especificamente, pues ahorita estamos hablando de la cavidad oral, pero pues puede presentarse en cualquier parte, ya sea en la orofaringe, la hipofaringe o la laringe. Son áreas de queratinización y normalmente, pues estas suelen aparecer en la lengua, en los laterales de la lengua. Esto sí es bastante importante que se mande a tomar una biopsia de la lesión, porque muy frecuentemente están asociadas con algún tipo de cáncer de la cavidad oral. O sea, no necesariamente porque ya esté ahí, ya vamos a decir que es un cáncer, sino que pues sí hay una bastante, bastante frecuencia, bastante alta a presentar algún tipo de cáncer. Dentro de los factores de riesgo, pues se ha visto que incrementa en los hombres, sobre todo porque está asociado con el tabaquismo, el consumo de alcohol, o algunos irritantes físicos, también asociado a traumatismos crónicos o mala higiene de la cavidad oral. Normalmente, 20% pues van al momento de que nosotros hacemos la biopsia, vamos a encontrar una displasia epitelial preneoplásica en 20% de todas las lesiones que veamos. Y ya propiamente entre el 2.4 y el 4.4% se van a convertir en neoplasias como tal. La localización pues va a ser en la lengua, el suelo de la boca, suele ser el sitio donde con mayor frecuencia encontramos que están relacionados con algún tipo de cáncer, o sea, el piso, el suelo de la boca es un factor de alto riesgo para que pensemos en un carcinoma in situ. También las que son de aspecto no homogéneas tienden a tener un riesgo mayor de desarrollar cáncer a diferencia de las que son homogéneas. Entonces, siempre en este tipo de lesiones indicado tomar biopsia y realizar seguimiento periódico. Otra lesión que también se asocia a cáncer que es menos frecuente que la leucoplaquia, pero está asociada en mayor grado a presentar una displasia al momento de que la encontramos es la eritroplaquia, que son lesiones de aspecto eritematoso en la calidad oral que pueden presentarse ya sea igual en la lengua o en alguna parte del paladar blando, que son los sitios como más frecuentemente que pudiéramos encontrarlos. Y vamos a ver ya por último el síndrome de boca ardiente, también conocido como glosopirosis. Es una sensación intraoral de ardor en la lengua que aparentemente no tiene ninguna otra causa específica. Se caracteriza por esa sensación de dolor y quemazón en la lengua. No se conoce específicamente el por qué se da. En algunos casos se cree que está asociado o alteraciones o disminución de la salivación. alteración, también nos puede producir alteraciones del gusto y asociado también a disestesias. Se ha visto también frecuentemente en personas que tienen algún tipo de trastorno de mixto, ya sea de ansiedad y depresión, mujeres posmenopáusicas o cualquier causa de disminución de la salivación con clase de estómica. Se cree que tiene cierto componente neuropático por alteraciones a nivel del trigémino. Entonces, se ha optado también para el tratamiento usar, por ejemplo, la pregabalina o la gabapentina. El diagnóstico va a ser básicamente que el paciente nos va a decir que tiene dolor oral, específicamente en la lengua de tipo ardoroso que quema. Va a haber la frecuencia va a ser recurrente, casi diario va a tener estos síntomas de dos horas al día o por más de tres meses. Vamos a encontrar la mucosa oral normal, no vamos a encontrar ninguna otra alteración y que no esté asociado a ninguna otra patología porque, bueno, ya vimos que puede presentarse en pacientes que tienen disminución de la salivación como cualquier otra enfermedad reumatológica. hay que descartar en estos casos presencia de herpes lo diferenciaríamos pues con la presencia de algunas úlceras este cualquier pues variante de la estomatitis aptosa este que pueda ser provocada por algunos medicamentos sobre todo los que disminuyen la salivación y algunas enfermedades de tejido conectivo o con la edad relacionada a la posmenopáusica y también este en algunos casos por deficiencias nutricionales este cualquier otra estomatitis de tipo alérgica descartar candidiasis descartar alguna inmunosupresión o también inclusive anormalidades a nivel este tiroidea el tratamiento este aunque no se sabe específicamente pues cuál es la etiología se ha visto que mejora con el uso de antidepresivos este también se ha visto que con el conacepam disminuyen las molestias o este que se puede asociar pues a una neuralgia del trigémino por eso se ha usado pues tratamiento con pregabalina o gabapentina no sé si tengan alguna otra duda pregunta doctora y qué qué es la lengua negra bellosa y por qué sale pues normalmente es este también como parte de los tipos de candidiasis este realmente jamás he visto que salga una pero pues se cree que es así como una de oxidación de la parte de este que las glándulas son las que se deforman este las de la lengua este me parece que son las falciformes glánduli es una degeneración de las glándulas de la lengua básicamente pero pues jamás he visto una gracias es muy raro de todas las lesiones que vimos cuál es como la más común en aquí en México y en y en venados pues lo más común así que sería la estomatitis aftosa menor mira a todo mundo le ha salido alguna úlcera este pues es como que la más la más común ya específicamente hablando como de tumoraciones benignas pues es la el papiloma así de hecho hay muchos pacientes que llegan con papilomas orales normalmente esos son muy pequeñitos y pues prácticamente pues solamente les hacemos la biopsia se las quitamos este completa y básicamente ninguna bueno hasta ahorita así de las que hemos visto no no degeneran a algún tipo de cáncer porque pues es más común que sean las de tipo pues benigno que no están asociadas al bpH6 y 11 gracias no tengo ninguna otra duda no doctora doctora gracias bueno bueno entonces mañana vamos a anatomía del maringe y faringuamigdalitis aguda y crónica y pues sus complicaciones este ajá el examen sería de anatomía de la farina vamos a primero este ver la clase de anatomía y al finalizar la clase ya pues hacemos el test rápido son más o menos como unas ocho preguntitas gracias doctora gracias doctora gracias doctora bueno nos vemos mañana entonces ajá este disculpe para para comunicarnos con ustedes a través solamente de classroom este sí o pueden pues mandarme este correos creo que bueno no sé si estaré en el classroom este es mi correo de r a mildred montes o r l arroba gmail punto com pues si tienen alguna otra duda este lo pueden poner pues en el este classroom o pues mandándome algún correo siempre siempre reviso el correo entonces si les voy a contestar rápido gracias doctora bueno gracias doctora que tenga buen día nos vemos mañana a la misma hora verdad sí 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 ok bueno muchas gracias doctora gracias doctora gracias gracias doctora Gracias.